Música la viva y alirio ayed por la tarde pasamigo en el preceden laики llevan laiki ayer por la tarde pasamigo en el preceden laiki laiki para la parte pasamigo en el preceden laiki elucfe oye co colour oye ¡Gracias! 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 los hablan apre, no lo pienso o que esos hablan, los halagos, architos cuando sabe cómo no veo ¡Ay, ay, 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 ay! Hasta luego lloré yo voy a ver Tantando sec perpendicular lo huaganjeron los cartabales Amén. Si yo no puedo dejar de volver, perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, como decir en los papeles, como decir al castigo que somos pastores, somos lo que yo quiero. Soy cualquier chero, 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 y venimos sonando los cueros, trayendo la alegría a lo nuestro, porque somos campeones de año, hoy es matrimonio, es imposible, te derrotamos. Soy cualquier chero, 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 y venimos sonando los cueros, trayendo la alegría a lo nuestro, trayendo la alegría a lo nuestro. Soy cualquier chero, 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 y venimos sonando los cueros, trayendo la alegría a lo nuestro, trayendo la alegría a lo nuestro, trayendo la alegría a lo nuestro, trayendo la alegría a lo nuestro. Soy cualquier chero, 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 y venimos sonando los cueros, trayendo la alegría a lo nuestro, trayendo la alegría a lo nuestro. Y cuando estoy vivo, no me digas tu paz ¿Cómo se caerá? ¿Cómo se caerá? Te regreso a decir ¿Cómo se viene? Cada pepa, cada rima, cada sol ¿Cómo se viene? Es sabor en la calle Es sabor en la calle ¿Cómo se hace pena? ¿Cómo se puede sumar? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? Es sabor en la calle Cuando esté pegando, ¿cómo se va a pasar? ¿Cómo se va a pasar? Y cuando estoy vivo, no me digas tu paz ¿Cómo se va a pasar? ¿Cómo se va a pasar? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? Cada pepa, cada rima, cada sol ¿Cómo se viene? 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 ¡Suscríbete!